Sí, como bien decías vos, el principio de incendio era una vivienda que no se encontraba en los moradores y bueno, por cosas que desconocen se había producido ese tipo de incendio que había, si bien no estaba todo prendido a fuego la vivienda pero sí la afectación del humo había hecho bastante daño y afectó parte del comedor y un calefactor y también un mueble modular Bien ¿Hubo pérdidas materiales importantes por este incendio? Sí, sí hubo pérdidas importantes había mucha temperatura dentro del ambiente y bueno, mucho humo lo que afectó mucho la propiedad Bien No se sabe, tuvo que ver con algún desperfecto eléctrico ¿Qué fue lo que ocurrió para que en la vivienda que estaba deshabitada en ese momento hubiera ocurrido esto? Mira, yo a Andrés desconozco porque ayer no estuve en el día de ayer en Pebojo y bueno, estoy comentando por otro muchacho que me comentó la situación pero no fui al servicio yo Ajá, bien ¿No hubo ninguna persona que sufriera ningún tipo de heridas en este caso? No, no, no ningún tipo de daño para las personas ¿Cuántos efectivos trabajaron en el lugar? Trabajaron 14 efectivos con el móvil 10 y el móvil 21 que cargó Chávez Lucas, el jefe de cuerpo Ajá, bien ¿Se regresó de inmediato? ¿En qué horario fue el siniestro? Próximadamente 20 horas fue un llamado de así unos 30, 40 minutos se demoró el servicio y regresaron al cuartel Bien ¿Fue el único servicio del fin de semana? El único servicio del fin de semana, sí Bien Mientras tanto, ¿se sigue avanzando en el programa de capacitación? ¿Hay alguna capacitación prevista para los próximos días? Para los próximos días no No, si no tenemos ya para el mes de septiembre el primer fin de semana ya tenemos dos capacitaciones el primer fin de semana que creo que acá hay siete una capacitación que viene gente de Villa, Valle, Oster a realizar una jornada sobre rescate vehicular y también vamos a tener definiendo ya en esos días otras jornadas sobre documentación que vamos a ver qué cuartel quiere ser anfitrión así que tenemos dos jornadas por delante ¿Esto es este fin de semana? ¿Cómo? ¿Esto es este fin de semana? ¿El próximo fin de semana? Todo es el fin de semana así que vamos a tratar de hacerlo el fin de semana y si no, bueno lo desdoblaremos en dos fines de semana de acuerdo a las cargas horarias que me pasen la gente Bien, bien Leandro, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información Sí, tendré que tengas buen día en el programa Igualmente, hasta luego Bueno, Leandro Vizcay integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad informándonos de este incendio en una vivienda en el barrio de Los Robles justamente una vecina de la vivienda siniestrada nos hizo llegar un mensaje dice quisiera hacer un pedido solidario por mi vecina Alejandra Pelerano que hace instantes esto lo escribió ayer se le incendió su casa la cual tiene un niño con discapacidad y necesita de nuestra ayuda ya que perdió muchas cosas pueden comunicarse al 15 57 91 12 15 57 91 12 desde ya muchas gracias para colaborar con la familia que se le incendió la casa gracias 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 Gracias.